Egunon, ya estamos a jueves y aquí empezamos con el salmonete, están muy bonitos, bonitos, estos serán pues como dependiendo porque hay variedad de tamaño, hay unos más pequeños, unos un poquito más grandes, pero bueno, yo pienso que 4 o 5 en ración y a 12 en 30. Calamar fresquito de aquí a 19,90, cigala fresca, esta es de la grandecita a 32, cococha fresca de merluza a 76, medianas de anzuelo a 18,90, sapo negro, estos son como de kilo a 14,90, lubinas, estas son a 24, lenguado de ración, bueno, esta es ración pequeñita, lenguadito, depende del apetito, pues igual 2 a 24, descacharras y colorados a 13,90, musarra de ración a 11,90, gallo, de este también hacemos filetes, pero no son muy grandes, pero sí que están gorditos, no es grande, pero está gordito, salen buenos filetitos también de este. Colas de mediana a 16,90, salmón a 21,90, sapitos, estos son de ración y hay también de todo, ración un poquito más amplia o más pequeña a 11,90, musumartín, pues como 2 en ración, raya fresquita, fresquita, está espectacular, a 14,90, reyes a 14,90, xavirón para filetitos, verdel, hay un poquito más pequeños, un poquito más grandes, pero bueno, en general una ración, locha a 11,90, pescadilla de enroscar, 9,90, zaneca, también está bonita, bonita, para hacer filetes, a 7,90, descacharras del día a 9,90, ahí tenemos también unos arraigorris o perlones a 9,90, gallito, estos son como 2 en ración, 3, porque también hay chiquititos, chiquititos, a 10,90, el congrio como siempre, abierto y cerrado, una poquita de sardina que ha llegado, a ver qué más tenemos por aquí, vamos a ver, gallo de ración, 13,90, lubina grande, esta, la lubina grande, es a 25, 26, vale, a 26, que estaba equivocado el precio, lenguado, este son de ración a 29, carrilleras a 26, cogote de bacalao fresco a 13,90, bacalao al corte 21, andeja o corvina 18,90, está espectacular, está viva, viva, qué cosa más rica, esto en ceviche está muy muy bueno, chipirón fresco, tamaño como para rellenar, o pelayo, o plancha, a 18,90, huevas de merruza a 16,90, musumartín, este es más grande que el otro, es a 14,90, cigalita, la pequeñita, a 19,90, sapos desde kilo y medio a dos, bueno, más o menos, a 16,90, rodaballo de ración 16,90, salmonetes, estos, pues serán como dos en ración, más o menos, alguno igual, pues lo de siempre, que me repito más que, dependiendo del apetito, pues uno de ración o dos, chipirón, este es tercerito, ni grande, grande, ni el pequeño, soldadito 11,90, rape al corte a 32, pulpo fresco, estos son pequeños, son de 800 gramos más o menos, son a 15,90, pescadilla del día a 10,90, langostino cocido, mejillón de roca, gamba de sanlúcar, fresquita, fresquita, mejillón gallego a 5,90, almeja fina a 39, langostino, sepia, hermosota, a 15,90, y pulpo fresco grande, que está espectacular, a 18,90, me saca mi compi mejillón al natural, un 9,90 la carrina, y bueno, yo creo que con esto acabamos, aquí os dejo, con el gallito de ración, agur.